El equipo está acumulando mucho trabajo a nivel de sesiones físicas, llevamos más o menos la mitad de sesiones físicas que es de baloncesto porque es el momento de adquirir esa condición física que durante la propia temporada no vamos a tener por partidos, viajes, postpartido, prepartido, entonces tenemos que adquirir ahora esa condición física y posiblemente estemos algún paso por detrás en lo que al baloncesto se refiere, pero yo creo que es normal en esta época del año. Bueno, pues se afronta sabiendo que vinimos de Guadalajara, directamente nos pusimos a entrenar duro, doble sesión, doble sesión y vamos a un partido que siempre todos los partidos nos debemos tomar como una parte más del trabajo de pretemporada, entonces si las cosas van saliendo poco a poco y los conceptos que vamos trabajando, construyendo, van saliendo, pues es lo que toca y si de a eso sumamos que podamos ganar, pues bueno, nos viene bien también, pero sabiendo que realmente lo importante y para lo que estamos trabajando es para el 28 de septiembre y que nos quedan todavía unos días, a pesar del handicap que tenemos con la separación ahora del equipo, por aquello de las, de que los jugadores se van a sus equipos nacionales, las ventanas FIBA, y va a ser un handicap, pero que tenemos que afrontarlo. Sí, la verdad es que es entrañable, es entrañable, ya va siendo un clásico de los veranos, porque llevamos tres, vamos, el torneo ya tres temporadas, tres pretemporadas, se está haciendo un clásico y lo que hay que valorar es el trabajo que hace la gente del club Atlético Puerto Llano para hacer un buen torneo, nosotros lo comprobaremos ahora, pero todos los equipos que han ido hasta allí, tanto de ACB como Alba Berlín en la temporada pasada, pues siempre encantado de los detalles que tienen para que el torneo sea bueno, no nos falte de nada a los equipos, la cancha esté en condiciones y por tanto disfrutar de ese momento y ver amigos y familia.